Cuatro, tres, dos, claro que si hermano, y uno, claro que si me lo va a dar Y uno, tres, dos, uno, aquí las motos son un demonio No sé si te acabas por culo Labrón Jajaja Tío, ¿dónde está? Eh, no he visto a nadie, ¿sabes? Desde que hemos empezado la partida Ahí tiene uno, mira, toma Tenga uno y me mata Oye, me gusta tu iPhone, está chulo Mirad que rotito está No sé si se llega a apreciar Tío, hay un tío cantando aquí en la partida Rockstar, comprarme un iPhone Vale, vamos a ver Que no veo a nadie Que ya puede dar vueltas que me aparecen todos en la otra punta Los soplidos, tú, del jefe Ten cuidado si te va a encontrar la ballena muerta, Iván Por aquí, que suele estar Suele estar en este mapa ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Joder Joder ¿Qué le he dado? ¿Qué? Sí Hostia Vamos, vamos, dale Hermano ¿Ve? Hermano No sé, tío Apunta en una dirección y se va para otra ¿Queréis saber cuál es el truco de aquí? Venga, vale, sorprende Te vas por aquí Le das a este Te vienes por aquí Esperas aquí Este entra Por la puerta Uy, pues lo ha acabado ¿Ves? Lo he provocado yo Porque he hecho el glitch Salir por una puerta y entrar por la puerta Te muere también Y así, todo el rato, dando vueltas a la casa azul La casa azul es la clave He provocado el glitch ¿Ves? No, pues si no te pillas por aquí Pues nada, no quiere hoy salir Pues nada, no quiere hoy salir Ese es el glitch de los milicípulos Me lo mato en los pies, porque si Se ha cargado uno a tres, chaval Con el mismo arma, te lo juro A este le está haciendo la vida imposible A este Mira Bobo Que está allí ¡Pero que está allí! Bueno, está bien, está bien Es una rachita Que quieras hacer la bucarga en los pies, tío Y... No puedes A lo que es que hay para... Si está a la cámara Ya está a mí con todos los billetes Tigo, si fuera a la cámara Mirad los huevos que tiene el... El braster aquí El juego, Jenny El brastito ¡Vamos joder hermano! La táctica de la casa Nunca falla Braster La táctica de la casa Ya... Ahí he girado la puerta He girado la puerta Es marido Ha girado la puerta De la muerte Que se llama La puerta Sois unos campericos Vamos, vamos, dale, dale, ahí van ¿Quieres ahí otro? Uhhh, te lo has cargado una Mira Tú está corriendo Y eso ya... No doy ni una No doy ni una, dice Mira, mira, mira Se nos muere Está muerto Está muerto No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Me encanta disparar 8000 balas Con un franco Me encanta conducir Si tú lo dices Si tú lo dices Está bien Vamos, liasela Que liada te ha hecho Mira ese, por ahí Mira como le ha pasado la bala Que está cantando Que está cantando un tío Pero vamos a ver, muérete ya, hombre Eso digo yo, hijo mío Tienes un problema, eh Buenísima, Iván Uhhh Te has vibrado con los peros Toma Lo lleva, bien, bien, bien Vamos, vamos, ahí otra y otra y otra La derecha, la derecha Buena Nooo Déjalo, déjalo Clávasela 180, 180 Vamos, vamos, vamos Vamos, dale, caña Mira ese Ohhhh Madre mía No sabes ni como lo ha hecho ¿Qué va? Eso era, eso Oh, oh, oh Unicornio 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 Que es Bien, bien, bien Bien, bien, bien Me gusta la boca 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 Mira, 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 eh Fua Mira, mira, chaval El ojo El ojo, tío El ojo, tío Para que no vean Soy humorista Para que no vean